hola qué tal dios les bendiga quiero compartir con ustedes otra lección para escuela dominical aquí tengo mi plan de elección tiene el título de la lección que es un misionero versículo para memorizar marcos 16 15 y les dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura la sección que dice que los niños aprendan a qué es lo que yo espero que ellos aprendan la edad que tengo son entre 5 y 8 años por ahí entonces quiero que aprendan lo que es un misionero o entiendan que es un misionero y que dios llama algunos a ser misioneros no importa la edad la raza lo que sea la sección de actividad o manualidad solamente tengo un dibujo para colorear lo saqué en inglés porque no encontraba mucho en español cantos o juegos encontré en youtube un canto que se llama soy un pequeño misionero y se me se me hizo como muy muy alegre ahorita se los voy a poner y en mi mente me imagino cantando esta canción con los niños y dando por lo haciendo mímicas verdad porque tiene tiene el ritmo es así la canción dando vueltas alrededor del salón así soy un pequeño misionero soy un pequeño misionero que predica el evangelio amor a los grandes y pequeños yo les hablo del señor en el parque cuando juego a mis amigos les predico así es un poco de la canción me gustó mucho y también para juegos verdad busqué en internet un rompecabezas del mundo y además este planeo hacerlo todo en grupo porque no tenemos un grupo muy muy grande y hacerlos todos juntos que sea una actividad de grupo por eso este rompecabezas pequeño 60 piezas y pues es para niños de edad de 4 en adelante y yo tengo de 5 a 8 hay una sección si usted quiere llevar alguna sorpresa o snacks puse que a una merienda lo normal y al final tenemos aquí dice escribe tus ideas para el desarrollo de esta lección ok entonces ahí es como quiero desarrollar esta lección para empezar como son cuatro clases que van a van a durar cuatro semanas esta este tema de misioneros quiero decorar el salón de acuerdo el tema y para eso compre en internet unas banderitas entonces las voy a colgar cruzando arriba en el salón y aparte también en una pared del salón voy a colgar este que es un mapa grande que mide que mide que mide no está tan grande mide como cuatro pies por tres y lo voy a poner ahí y también tengo mi maletín de misionero que también hice con una caja que me llegó vean la decoré le pegué papel y luego imprimí estos estas y las recorte y se las pegue ok ese maletín y con eso y entonces para explicarles de misiones voy a contar una pequeña historia recuerden que son niños pequeños no nos van a poner atención por 30 minutos entonces hice un cubo con cinco puntos este es un cubo la cajita la compre en el dólar en la tienda del dólar acá en Estados Unidos e incluso este es de navidad no más que pues la le pegué otro papel arriba ok entonces empezamos así misioneros empiezan así y luego el punto número uno conocer aquí les explico qué es un misionero qué es un misionero vamos a conocer número dos orar se les explica que no solamente los misioneros oran por el mundo verdad por las almas del mundo pero también nosotros debemos orar por aquellos misioneros en el mundo número tres ofrendar nosotros debemos apoyar a los misioneros porque ellos salen al mundo a predicar el evangelio y dejan todo dejan su hogar sus trabajos para seguir el llamado de Dios y por eso nosotros debemos ofrendar para ayudarles y número cuatro dice ir ir es lo que hacen los misioneros tienen un llamado de parte de Dios para ir y predicar el evangelio a veces uno también puede ir y experimentar verdad para ver si también ese llamado es para uno y número cinco enviar qué quiere decir que la iglesia espera enviar misioneros de la iglesia de su propia iglesia nosotros esperamos que de nuestra iglesia salgan misioneros entonces queremos enviar entonces ya después que les explico la clase hacemos el canto verdad danzando haciendo mímicas y luego vamos a repasar el versículo a mí me gusta mucho hacer mímicas ok porque pienso que los alumnos incluso adultos aprendemos de diferentes maneras escuchando viendo repitiendo verdad entonces yo puedo decir y les dijo ir así por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ok y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura después de repasar el versículo trabajamos en la manualidad en coloreal después hacemos el rompecabezas compartimos una merienda y nos despedimos con una oración así es como desarrollaría yo esta clase de qué es un misionero espero y les sea de bendición que les ayude y que Dios les bendiga